Hola, hola, aquí andamos en la Isla del Padre, en la laguna. Andamos navegando, se nos vino un poco de negrina y de frío. Yo ando sin chamarra, pero aquí andamos haciendo kayak. Estamos un poco retirados de donde tenemos que regresar a entregar el kayak, así que vamos a darle antes de que se ponga más frío. Aquí con mi vaquero, miren. ¿Qué les parece la Isla del Padre? Es un día nublado, hoy es sábado 2 de marzo del 2024. Y está bien tranquila aquí la laguna, estamos del lado de la laguna, obviamente. A seguirle. Bye. Y así se rima en Texas. Y así se rima en Texas, sí. Sí, señor. Oh, yes. 1-9-5-6, baby. Y aquí vamos, miren, bien rápido. Casi igual que una lancha de ropa. Miren, son rastos de vaquero. Llegamos en un 2x3. Ay, que bien desajada, mi chiquito. Ay, chiquito.